Desde la madrugada ellos salen en busca del sustento, son hombres y mujeres muy valientes, en sus rostros se refleja el anhelo de aprovechar el día al máximo y recolectar la mayor cantidad de grano de oro, bendito café que fortalece la economía nacional, poco a poco van llegando a los cafetales, la fe está intacta y esperan cumplir la meta de recolección diaria, comienzan a labor ardua, difícil, compleja y bajo un sol radiante, algunos con camisas manga larga y otros con sombreros y gorras se protegen del sol, antes al lado de ellos estaban muchos niños, sus hijos, pero ahora existe una hermosa realidad, mientras los padres están recolectando café en las fincas de Copeta Arrasú, sus pequeños están en las casas de la alegría y así no están expuestos a peligros ni a climas con altas temperaturas, la cooperativa desarrolló la iniciativa con el fin de cuidar a los hijos de los recolectores de café. Mientras sus padres van a recolectar el café, ellos reciben aquí un cuido digno y un alimento de la alimentación como tiene que ser, balanceada, ahí nos ayuda la parte del Sencinae con la parte de la nutrición y las costumbres de los niños porque tenemos diferentes nacionalidades. Son cuatro casas de la alegría que se ubican en el Alto San Juan, San Gabriel, Guadalupe y la Hacienda. En estas casas a los pequeños les dan alimentación, los cuidan, hay actividad de entretenimiento y les ofrecen regalos. ¿Sus papás dónde están? Está que hacer un café. ¿Y ustedes qué hacen acá? Yo vine con mi hermano. ¿Le gusta el regalo que le dieron? ¿Qué le regalaron? Muñeca. Actualmente se atienden a 150 niños de entre los 0 y 12 años, desde las 6 de la mañana e inclusive hasta las 6 de la tarde. Mi labor es cocinera. Yo soy la cocinera, pero sí les ayudo a ellas al cuido de los bebés. Acá conviven pequeños de diferentes nacionalidades, principalmente costarricenses, nicaragüenses y panameños. Padre, papá. ¿Haciendo qué? Café. ¿Qué le regalaron? Yo. Yo. ¿Le gustó? Durante la época de recolección de café, que se mantiene en diciembre, enero y febrero, las casas de la alegría estarán habilitadas. Padres esforzados recolectando café y sus hijos bien cuidados siendo felices. La tarde llega, el sol se oculta, la recolección concluye. Esto es Tarrasú, un cantón cafetalero.